Yo quiero lanzarle la siguiente pregunta y a continuación leerle la siguiente noticia. Porque Pedro Sánchez está totalmente lanzado hacia un golpe institucional. Vemos, por ejemplo, cómo ha controlado el CNI, vemos cómo controla el CIS y ahora vemos ese asalto al INE, a Indra y también ese asalto al Tribunal Constitucional. Vamos a ver la siguiente noticia que nos lo cuenta. Dice, el afán controlador de Sánchez del CNI a los jueces pasando por Indra y el INE. El pasado resultó crucial en la estrategia del Sánchez que colocó a Esperanza Casteleiro en el puesto de Esteban, en el caso del CNI. Y tal como informó en su momento del debate, la nueva directora recibió una orden clara, acabar con todas las escuchas y la vigilancia a los líderes independentistas. Respecto al INE, las intenciones del Ejecutivo podrán incidir en la independencia del INE, que cumple tareas tan fundamentales como realizar el censo electoral, elaborar estadísticas sobre asuntos tan relevantes como el PIB, la balanza comercial o el paro. En el caso del CIS, solo voy a leer una frase del señor Tezanos. No se me ocurre nada que Sánchez haya hecho mal. Así se expresó el director del Centro de Investigaciones Sociológicas, Félix Tezanos, en una entrevista concedida este fin de semana al diario El Mundo. A Indra, ya son seis los consejeros independientes que han dimitido en apenas una semana del Consejo de Administración, de la Tecnológica, por su desacuerdo con el cese y no reelección de cinco vocales de este órgano de gobierno, acordado el pasado jueves por la Junta de Accionistas. El Consejo de Indra, que contaba hasta ahora con 13 miembros, ocho independientes, queda formado ahora por nueve miembros. También ha planteado dudas en la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Su presidente calificó como un llamativo y preocupante el cese de los consejeros y ha pedido información a la compañía. Y ya por último, el control del Consejo General Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. La última maniobra del gobierno, en materia de justicia, pasa por retocar una norma modificada por el propio Ejecutivo. Hace apenas unos meses, y así controlar el Tribunal Constitucional, Sánchez y su equipo decidieron maniatar al Consejo General del Poder Judicial, que llevaba en funciones desde el año 2018. Lo hizo prohibiendo al órgano judicial que renovase los cargos en los tribunales mientras no fuese renovado. Sin embargo, y tras el bloqueo de las negociaciones con el Partido Popular, que permitirían desengrasar este entuerto, el gobierno ha decidido que habrá una excepción. El Consejo General del Poder Judicial podrá renovar dos de los magistrados del Tribunal Constitucional. Don Roberto, esto vuela directamente a golpe de Estado desde el propio Estado. Y hay que decir a la gente que esto no es broma, porque lo hemos visto en países, por ejemplo, como Venezuela. Señor Chávez ganó las elecciones de forma legítima y luego fue destruyendo el Estado. Por ejemplo, el señor que está en Nicaragua ha hecho más o menos lo mismo. El que está ahora en Colombia pretenderá hacer lo mismo y el de Chile exactamente lo mismo. Esta gente tiene una hoja de ruta muy clara. ¿Cree usted que después de la debacle en Andalucía Sánchez va directo a ese golpe? Vamos a ver, total y absolutamente. Eso lo tienen que tener ustedes muy claro. Sánchez, después de la derrota de Andalucía, donde Indra, a pesar de que todavía no la controlaban, ahora ya la controlan, a pesar de que no la controlaban, manipuló totalmente los votos por correo. Todos los votos por correo de Andalucía, como ocurrió en Castilla y León y como ocurrió en Madrid, fueron para el PSOE y eso lo hizo Indra. Pero no fue suficiente. Entonces, él lo que se ha dado cuenta de que esta manipulación parcial de los votos que podía hacer Indra no le sirve para mantener al poder, porque lo ha perdido en tres ocasiones, en muy poco tiempo. Bien, entonces ha decidido tirar por la calle en medio y ir adelante con el plan que ya tenía, que es exactamente el mismo plan que Hugo Chávez, con el que Hugo Chávez implantó la tiranía en Venezuela. Hay dos elementos esenciales. Has mencionado el INE, pero no vamos a entrar en ello. Ah, ¿por qué? Los dos elementos esenciales son Indra y el Tribunal Constitucional. ¿Qué pasa con Indra? Indra es una empresa multinacional, tecnológica, que tiene todo el control del voto, todo el software del voto. Esta empresa ha estado trabajando, como digo, para el Partido Socialista desde hace ya tiempo, cuando todavía no la controlaban del todo. Calcúlense qué es lo que han hecho. Bueno, lo que han hecho es una ilegalidad inaudita, porque tres empresas, la SEPI, que es del Estado, Amper, que es la que controla Prisa, la controla un armenio, que ha perdido ya 300 millones de euros en Prisa. Y el dinero no es suyo, el dinero es de los armenios, no es de él personalmente. Y otra empresa vasca, ligada al PNV, el siempre traidor PNV, porque el PNV siempre ha traicionado a los gobiernos de España, al de la República y a todos los demás. Bien, estas tres empresas, entre las tres, sumaban más de capital, suman más de un 30%. Y han cogido, por las buenas y por las bravas, y han hecho una cosa que es de cárcel. Que han cambiado a todos los consejeros y se han hecho con el poder, que no les eran afines, y se han hecho con el poder total en Indra. Para esto, la ley prevé que tenían que haber hecho una OPA, porque tienen más del 30% entre las dos. Y no podían hacer esto. En cualquier otro país civilizado, los directivos de la SEPI, los directivos de Amber, y los directivos de esta empresa del PNV, hubieran ido directamente a la cárcel. Bien, en el momento actual, Sánchez controla ya a Indra. No como decía la inclita Cuca, ayer, a mediados de semana, que decía, bueno, ¿qué han intentado hacerse con Indra? Hombre, Cuca, por Dios, es que no tenés los periódicos. Se han hecho ya con Indra, que no te enteras. No es que se vayan a hacer, es que se han hecho. Es suya, al 100%. Bien, esto les permite controlar los votos de momento, los votos por correo. Pero esto es necesario, pero no es suficiente. ¿Para ello qué necesitan? Necesitan el Tribunal Constitucional, y es lo siguiente. Con el Tribunal Constitucional, si el PP se lo permite, que se lo va a permitir, porque están demostrando ser la derecha cobarde, una vez más, van a hacer dos cosas. Una, ya lo has señalado tú, que es ilegalizar a Vox, lo cual tiene guasa, que una banda terrorista, una banda de asesinos, y una banda de sicarios de Maduro, decida que hay que ilegalizar a Vox, y lo diga el Tribunal Constitucional. Bueno, los de Vox ya son mayorcitos, y ya sabrán lo que tienen que hacer. Pero lo más importante en relación al golpe de Estado, es que van a cambiar el sistema electoral. Es decir, van a decirles a ustedes, miren, el sistema electoral que tenemos en España, con papeletas en las urnas, es un sistema del siglo XIX. Y estamos ya en el siglo XXI. Y nosotros, que somos gente muy moderna, gente progresista, se llaman a sí mismos progresistas, estos canallas, vamos a cambiarlo por un sistema informático, por un sistema digital. Y entonces, van a cambiar el sistema de las papeletas, que Indra no lo puede controlar más que parcialmente, y no ha sido suficiente, como hemos visto en Andalucía, como hemos visto en Castilla y León, y como vimos en Madrid. Entonces, lo vamos a hacer por un sistema electrónico. Y con el sistema electrónico, entonces, Indra hace lo que le da la santísima gana. Es decir, le puede dar el 99% de los votos al PSOE. Y se quedan más anchos que largo. Indra, además, tiene experiencia en este tipo de cosas. Indra ha manipulado las elecciones en Nicaragua. Ha manipulado las elecciones en Colombia. Ha manipulado las elecciones en Chile. Ha manipulado las elecciones también en Estados Unidos, donde le dieron el poder a Biden cuando las había ganado Trump. Bueno, esto fue Indra. Es decir, lo que él necesita para el golpe de Estado es el control de Indra, que ya lo tiene, que ya lo tiene Cuca. A ver si te enteras. No van a intentarlo, ya lo tiene. Y el Tribunal Constitucional, que están en ello. Y dice Cuca Gamarra, porque esto da idea que piensa la oposición, y dice, esta situación que tiene Sánchez es una situación de desesperación, de fin de ciclo, de que están acabados y agotados. Cuca, la verdad es que no te enteras de nada. Eres más tierna que la vida de la madre, por no decir una cosa peor. No están agotados. No están en fin de ciclo. Se están fortificando. Que no os enteráis en Génova. Se están fortificando para que no volváis a ganar las elecciones en la vida. Y vosotros, vamos, en tu nombre, que es la portavoz, dice, no, esto es que están ya arruinados y ya están desesperados y no saben qué hacer. ¿Cómo que no saben qué hacer? Han controlado a Indra y van a controlar a Constitucional. Y las próximas elecciones, una vez que hayan cambiado el sistema electoral de las papeletas, que Indra solo puede controlar parcialmente, van a ir a un sistema moderno, como ellos, electrónico, y eso lo controlan absolutamente, porque eso ya no lo puede controlar. Es un golpe de Estado en toda regla. A ver si os enteráis en la calle Génova. O están dando un golpe de Estado en toda regla. O están dando un golpe de Estado en toda regla.